Bueno, Samir, y nada que nada, los bachateros siguen arriba, por más que creamos que no. Los hip paré dicen que son los bachateros los que están y nosotros tenemos hoy la oportunidad de tener una exclusiva con un bachatero que es bastante querido y bastante resbaloso además, ¿verdad? Muchos años, muchos años activo en la escena, una gran cantidad de éxitos y sin duda nos place recibirlo a pesar de lo resbaloso que como dice Maribel. No, porque lo queremos, lo queremos, lo queremos. Con nosotros en vivo desde Santiago, el chaval de la bachata. Bienvenido, chaval. Buenas tardes, muy buenas tardes. No, Maribel, no digas así que yo soy resbaloso, ¿no? Lo que sucede es que hay muchas situaciones. Pero ya estás aquí. No sé si... Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, y ahora, ahora sí, no te voy a escuchar. Le decía que no, buenas tardes a todos los amigos televidentes, a ustedes y a este gran programa, famosos Insign. Me siento más orgulloso de poder llevarle por esta vía el saludo a todos los amigos. Ya estás aquí, que es lo importante, chaval. Y sé que tienes muchas cosas que contar. Iniciemos por el principio. Tengo entendido que es cuestión ya de muy poco tiempo, un par de meses, para que te vayas a una gira por Estados Unidos, específicamente en el mes de febrero. O sea que vas a comenzar el año bastante activo. Bueno, sí, nosotros solemos siempre ir de gira a final de año. En esta ocasión decidimos hacerlo ya a principios del año entrante, Dios mediante. Por ejemplo, en febrero, de febrero a marzo, estaremos por el este de los Estados Unidos. Principalmente en Nueva York, Econérico, Massachusetts, Washington, Maryland y diferentes estados por ahí. Tengo entendido, chaval, que estás en este momento promocionando un tema que promete ya ser un nuevo éxito tuyo. No soy tu marido. Cuéntanos de ese tema, cuándo se grabó y cuál es el alcance que ha tenido hasta ahora. Bueno, ese tema No soy tu marido, es de mi autoría. Es un tema que se grabó ya hace un par de meses, hace como casi 21 años, que grabé esa bachata. Y ya tiene como tres meses sonando en todas las radios a nivel nacional. Hemos ido sonando humildemente porque tú sabes que uno tiene que ir escalando perdaño. Como está la competencia muy fuerte a nivel de radio. Pero la gente ha aceptado muy bien el tema No soy tu marido. Y es una historia que narra lo que lamentablemente se ha vivido en toda la historia del amor y el desamor. Parejas, vamos a decir, que son prohibidas, amores prohibidos. Y esa es la historia de ese tema. No soy tu marido. Chaval, tú eres uno de los nombres, como dije al principio, como indiscutibles de la historia de la bachata dominicana. Y eso ha sido reconocido inclusive por Romeo Santos. Hace un tiempo atrás, durante una ceremonia de premios, recuerdo perfectamente que él te mencionó entre los agradecimientos por la forma en la que él entiende que has influenciado su trabajo. ¿Cómo tú evalúas este nuevo sonido de la bachata que hoy por hoy es el que nos está representando en todo el mundo? El de Prince Royce, el de Romeo y demás. ¿Crees que eso ha venido a ser un aporte o de alguna manera eclipsar la bachata popular que se hace aquí? No, no, es todo lo contrario. Tenemos que agradecerle a figuras como Romeo Santos, Prince Royce, que han dado el toque juvenil. Aparentemente la gente siempre combina a Prince Royce con Romeo. Y en realidad no, porque Romeo es un bachatero neto. Romeo es un bachatero al igual que nosotros. Se le ha dado unos colores nuevos a la bachata, Romeo Santos. Pero Romeo no es urbano, como han querido una persona que no sabe mucho de bachata. Romeo es un bachatero más del montón que salió en el año 1996-97. Y yo le agradezco mucho el aprecio que Romeo me tiene a mí. Yo también le tengo mucho aprecio, porque con nosotros Romeo empezó a cantar bachata en el año 97. Y en realidad yo fui uno de sus principales pilares para que él entienda, o sea, aprendiera más de lo que era bachata. Me enorgullece decirlo, porque así él lo dice, donde quiera que vaya. Y fue uno de los primeros que compró mi CD en aquellos años. Y en realidad nos sentimos orgullosos. Somos muchachos que han hecho un extraordinario trabajo a nivel internacional. Chaval, dada esa amistad y esa influencia, ¿no se ha planteado en algún momento que el chaval y Romeo graben algo juntos? Bueno, déjame decirte que yo estuve con Romeo Santos en febrero, estuvimos una hora reunidos. Y sí, Romeo en realidad me hizo un hincapié en el sentido de que él elogia tanto mi carrera que vamos a ver si hacemos un dueto, o como se dice, un featuring, a los dos a ver qué sale. Y yo sé que saldría algo bueno, porque él me adviera mucho a mí y yo a él también. Y él conoce mi estilo y yo también conozco a él, lógicamente. Y a ver si podemos hacer algo bueno para el bien, ya diría bien mío, porque Romeo ya está en el tope. Y yo sé que me daría una patadita de la suerte, como dicen por ahí. Vamos a estar esperando que eso suceda para compartirlo con nuestro público. Chaval, tú también me gustaría que me dijeras, porque si una de las cosas que más te caracterizan es que tú no tienes pelos en la lengua. Y he visto varias entrevistas tuyas en las que te refieres a cualquier tema sin ningún inconveniente. Y en una de esas entrevistas te preguntaba alguien que qué tú piensas de tus compañeros bachateros y la forma de manejarse y el por qué casi nunca hacen colaboraciones. Y veía que decías que la mayoría de ellos te llevas muy bien, pero que hay casos como Raulín Rodríguez, que entiendes que es un tipo muy arrogante y que se cree lo último de la Coca-Cola y que por eso nos ha dado esa unión. Esa versión de esa entrevista hasta hoy, ¿cómo ha cambiado? ¿O sigue todo igual? Mira, yo te voy a decir algo. Eso que pasó con Raulín Rodríguez fue un malentendido. Raulín Rodríguez, lo que me dolió fue en el momento, como me lo dijeron, porque Raulín y yo hemos sido muy amigos de hace muchos años, desde el año 1993. Desde que yo tocaba con los infantiles de la margen. Entonces me sorprendió mucho eso que me dijo su manager en Nueva York, lo cual Raulín me lo desmintió después. Era mentira todo eso, pero sí, de que es cierto que hay una desunión en la bachata, sí hay una desunión muy fuerte. Y eso puede colapsar el propio género, esa desunión que hay ahora mismo, puede llevarnos hasta donde está el merengue ahora mismo, lamentablemente. Bueno, pues esperar que eso no suceda, porque definitivamente queremos que los ritmos autóctonos, como la bachata, como el merengue, puedan seguir teniendo preponderancia aquí y en el exterior. La bachata tiene un muy buen momento, inclusive internacionalmente, porque vamos a dejar que caiga con una cosa tan sencilla como ponerse de acuerdo, ¿no? Exactamente. Chaval, finalmente, otro finalmente. Termina, termina. Ok, si te das cuenta, por ejemplo, los urbanos, los puertorriqueños, todos estos muchachos jóvenes que tienen un buen talento, que Monsalapara, Don Miguelo, que todos estos muchachos tienen una unión increíble. Entonces, por eso tú ves que este género urbano, por ejemplo, el dembow, el reggaeton boricua, ha llegado tan lejos, es porque es la unión que tienen. Ellos hacen un filtro hasta de 10 artistas juntos en un solo tema. Y entonces tú lo ves que hasta una televisión hacen un maratón de unión y por eso ese género va cada día más para arriba. Y yo creo y les sorto a todos mis amigos, colegas, los homólogos, que por favor vayamos reuniéndonos más, acercándonos más, que dejemos lo que dicen en los pueblos, el aceite. Vamos a dejarlo un poco atrás y vamos a unirnos más. Eso es lo que yo sorto. Bueno, pues chaval, gracias por acompañarnos y aquí estaremos siempre con las puertas abiertas para ti y todo lo que quieras comunicar a nuestro público. Gracias a ustedes y de corazón, Maribel, a ti, que Dios me le bendiga a todos y a todos sus amigos televidentes que están en su pantalla, en su casa hasta ahora. Y pedirle a Dios por esta tierra del Cibao que estos aguaceros paren porque hay mucha gente que han perdido mucho en su casita, mucha gente que han perdido vida. Y pedirle a Dios que todo salga bien y que Dios me le bendiga a ustedes también. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima, chaval. Ustedes no se muevan tras la pausa. Regresamos. ¡Gracias!